En Colombia, el Instituto Nacional de Vías, el INVIAS, informó que a partir de hoy el precio de los peajes que ellos administran tendrán un incremento de 3,18%, que es equivalente al costo de vida de los colombianos en el más reciente año. El aumento aplicará para las 41 estaciones a cargo del INVIAS. Las nuevas tarifas regirán desde hoy y hasta enero del próximo año. Juan Esteba Gil, director de la entidad, aseguró que para el cobro de esas tarifas igualmente se tendrá en cuenta la clasificación vehicular. El incremento oscila entre 300 y 1,800 pesos. Para automóviles estamos hablando de un valor adicional de 300 a 500 pesos y para automotores pesados entre 800 y 1,800 pesos.